Libro de los Proverbios, capítulo 10 de los Proverbios Queremos saludar a todas las personas que sintonizan a través del internet o a través de la televisión o a través de la radio Queremos saludarles en el nombre del Señor, en nombre de esta iglesia del Señor Camino a la vida eterna, saludamos a todos los amables televidentes, videntes, oyentes con todo el corazón desde acá de la ciudad de Damascus en Maryland Amén Capítulo 10, leemos, ¿lo tienen? Vamos a leer primero un versículo, versículo 9 que dice El que camina en integridad anda confiado Más el que pervierte sus caminos será quebrantado Amén Voy a leer el versículo 4 que dice La mano de los diligentes O más bien la mano negligente empobrece Más la mano de los diligentes enriquece El que recoge en el verano es hombre entendido El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza Ahora otra vez el 9 El que camina en integridad anda confiado Más el que pervierte sus caminos será quebrantado Cierre sus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial Señor y Padre nuestro Te damos gracias porque eres bueno Gracias por tu amor, tu misericordia Gracias porque das la fuerza a tus hijos Para congregarse Señor, para buscarte Para alabarte Señor Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo Tú eres fiel, eres poderoso, eres grande, eres maravilloso Y nosotros Señor te honramos con nuestra alabanza Al meditar en tu palabra Pedimos que tengas misericordia de nosotros Y nos bendigas y nos hables Nos estimules, nos edifiques, nos consueles Nos ayudes de acuerdo a nuestra necesidad Señor Bendícenos por favor en el nombre de Jesús Nuestro amado Señor y Salvador Porque en oramos y te damos gracias Amén Señor y Amén Y los hijos del Señor dicen Amén, Amén Sientes hermanos queridos Voy a ser breve Y quiero que estemos pensando por un momento En el beneficio De no tener en nosotros nada escondido El beneficio O el resultado De que no haya nada escondido en nosotros Hermanos queridos En primer lugar tenemos que reconocer La naturaleza humana que nosotros tenemos Es una naturaleza engañosa Una naturaleza complicada Una naturaleza complicada, difícil Una naturaleza que cuando tiene que ser confrontada Si la confrontación va a llevar a sacar a luz Algunas de las cosas que pueden haber en nuestra vida Nos avergüenza Y en lugar de sacar Aquellas cosas que pudieran estorbar Nuestro crecimiento Nuestra comunión con Dios Muchas veces preferimos esconderlas Y al esconderlas Nosotros no estamos progresando Ni estamos encaminándonos A el éxito Yo sé que ninguno de nosotros Quiere fracasar Todos queremos tener éxito Y saben Dios ha prometido Para los suyos Provisión Ha prometido el Señor En uno de los versículos que leí acá Por ejemplo dice acá Esto es interesante El versículo 3 dice Jehová no dejará padecer hambre ¿A quién? Al justo Jehová no dejará padecer hambre Al justo Pero porque muchas veces Nosotros hermanos Nos sentimos afligidos Nos sentimos como que no va a haber La provisión para lo que pudiéramos Necesitar en la vida Siempre el temor Es producto de alguna cosa Que haya escondida en nosotros Porque cuando estamos limpios Cuando estamos transparentes Cuando somos sinceros Cuando somos honestos Cuando no hemos escondido nada En otras palabras Cuando somos íntegros Entonces no hay temor No hay ningún temor Porque sabemos que Si todo está bien Dios está con nosotros Recordemos el caso Por ejemplo de Adán y Eva Donde Dios hablaba con ellos El Señor siempre estaba En comunión con Adán y con Eva Pero llegó el momento en el que pecaron Y al haber pecado No fueron sinceros delante de Dios No confesaron su pecado No se arrepintieron de su pecado Al contrario el Señor estuvo Buscándolos Preguntando Adán ¿Dónde estás tú? Y Adán estaba siempre escondiéndose En lugar de evidenciar al Señor Su pecado Su maldad Lo que había hecho Prefirió esconderse Taparse con hojas Con su mujer Cuando el Señor todo lo sabe Al Señor nadie puede engañarlo Lo sabemos muy bien Nadie Uno puede ser muy astuto Para engañar al papá Y los jóvenes Como sabemos Bueno cuando éramos jóvenes Yo Pero los jóvenes Como saben engañar a sus padres De tal manera que para los padres No hay hijo No hay hija como los suyos Para ellos Uy no mi hijo es uno santo Mi hija es una santa Son una maravilla Uy es No No aceptan Si alguien le dice algo malo de ellos Se pelea con esa gente No aceptan nada Porque para ellos Sus hijos son buenas personas Pero porque son buenas personas Porque no los conocen Los hijos han sido tan Tan Astutos Que han sabido engañar a sus padres Delante de ellos No hay problema Delante de ellos Todo está bien Delante de ellos No han cometido ninguna falta Usted le pregunta ¿Has hecho tal cosa? No lo he hecho Pero dice que lo hiciste No sé por qué lo dice Pero no lo he hecho Y los padres le creen más al hijo Aunque sea un terrible No sé si ustedes ven Por ejemplo Los noticieros Hay algunos que hasta con tatuajes Tatuaje que dice MS ahí O M18 Tatuaje del diablo Algunos serpientes Tienen otros Muchos tatuajes Y a veces aparecen muertos En alguna parte Y llegan los padres Llorando Que mi hijo No se metía con nadie Mis hijos eran Eran sanos Mis hijos eran personas Estudiosas Aplicadas Mis hijos aquí Y defendiendo La calidad de sus hijos Porque esa Esa expresión O esa apariencia Le habían dado sus hijos A sus padres Fueron astutos Para engañar hasta sus padres Los hombres Engañan al jefe Le dice Hubo un accidentazo tremendo Se hizo un tráfico Muy imposible de superar Pero no le dice Que se durmió No dice Las verdaderas razones Por las cuales Llegó tarde a su trabajo Por ejemplo Fue un accidente Se enfermó Yo estaba viendo a un joven Le digo ¿No vas a ir a trabajar mañana? No, no voy a ir ¿Y por qué no vas a ir? Me voy a declarar enfermo Me dijo Pero no estás enfermo Sí, pero voy a decir Que estoy enfermo Y dijo Que estaba enfermo Entonces No fue a trabajar El otro día Ya fue a trabajar Bien sano Si nunca se había enfermado Engañaron al jefe Puede ser que los jefes Ya sepan eso Tienen derecho Algún día O dos días No sé cuántos días Al año De enfermarse Sin problemas Con vacación Con pago No sé si les descuentan O no les descuentan Pero tienen derecho Pero se declaran enfermos Aunque no estén enfermos Entonces cada quien Sabe engañar A los padres Saben engañar Al pastor El pastor Nunca se da cuenta Casi de las cosas Ve alguna pareja Que anda por ahí juntos Hermano vamos a hablar Venga para acá ¿Cómo está? ¿Qué están ustedes? No hermano Somos amigos Somos amigos Estamos conociéndonos Ya casi se le ve La barriga así Pero dice que se están Conociendo Y el pastor Naturalmente el pastor No va a decir Ustedes me están engañando A mí Díganme la verdad No si le estamos Diciendo la verdad Entonces el pastor No se va a meter más En problemas Y les cree Y logran muchas veces Engañar al pastor Engañamos a los líderes A los hermanos A las autoridades A la policía Engañamos a todo el mundo Pero creemos que así Como sabemos engañar A los hombres Creemos que podemos Engañar a Dios Y ahí es donde Nos damos un revés Tremendo Porque a Dios No hay nadie Que lo puede engañar A Dios No le oculta nada Nuestras acciones Lo puedes hacer Atrás de la roca Más gruesa Lo puedes hacer En las profundidades Más hondas De la tierra Lo puedes hacer En el fondo De la mar Lo puedes hacer En el hotel Más lejano Puedes hacer Tus cosas Donde según tú Nadie se da cuenta Pero el Dios De la gloria Que todo lo ve Y que todo lo sabe Él sí Ha visto Todas las cosas Y los hombres Hermanos Naturalmente Los que somos Cristianos No debiéramos No debiéramos Ser sinvergüenzas No debiéramos Ser hipócritas No debiéramos Ser falsos Porque la falsedad Atenta Hermanos Contra nuestra bendición Dios ya conoce Que no somos Gente Como decir Impecable Dios ya sabe Que en más De alguna cosa Tú has caído Él ya lo sabe Alguna mentira Dijiste Algún insulto Alguna Alguna Cosa hablaste De tu hermano De la hermana Alguna Él ya sabe Que más de alguna Cosa hacemos Porque tenemos Esta naturaleza Terrible Él ya sabe Que en tu casa De repente Te peleaste Maltrataste A tu ser querido El marido A la mujer La mujer Al marido Los padres A los hijos Los hijos A los padres Dios ya lo sabe Aunque en la iglesia Aparecemos Bien vestiditos Con corbata Y hasta con saco Solo falta Que vengamos Como un teatro Que fue a ver Ahí en Pensilvania Que bajan Ahí por unos cables Que casi no se ven Con alas Y de blanco Esos ángeles De mentiras Solo falta Que entremos Al culto Nosotros así Que algún día Pongan un cable Ahí Y vengamos Con un traje Blanco también Y con alas Y con aborola Solo que hay que Ponerte luces Ficticias Para que brilles Porque el brillo No se de donde Lo podemos sacar Porque lo que brilla Es la santidad Donde hay santidad La gloria de Dios Resplandece Donde hay santidad Del Espíritu de Dios Se manifiesta Hermanos Y eso si no Lo podemos inventar La santidad No se puede inventar La gloria de Dios No se puede inventar Y por eso es que El Señor En una y otra vez Repetidas veces De muchas maneras A mi me llama Mucho la atención Cada versículo De este capítulo 10 Evidencia Cuál debe ser La actitud Del ser humano De la persona Que cree en Dios De aquel Que ha sido Justificado por Dios Cuál debe ser Su actitud Para no tener Que sufrir Las mismas Consecuencias Los mismos problemas Las mismas necesidades Las mismas vicisitudes Que sufren Las personas Que no creen En Dios Dios no quiere Que nosotros Estemos sufriendo Hermanos No lo quiere No lo quiere Para eso Enviar a su hijo Unigénito Lo envió Para que Creyendo en el Hermanos Si nosotros Estamos perdidos Ahora en Cristo Somos salvos Eternamente Y para siempre Para que Aquellos Que no tenemos Recursos Económicos En la tierra En Cristo Tengamos siempre Los recursos Que necesitamos Saben que A nosotros No nos falta Nada hermanos A ti no te Falta nada Por eso es que Vengo a ustedes De canto Nuestro Dios Es un Dios Poderoso Es un Dios Poderoso Porque cuando Yo lo necesito Él está Conmigo Cuando yo Necesito De Dios Él está Ahí Cuando tú Lo necesitas También Porque eso Es lo que Lo importante Lo importante No es tener Una religión Lo importante No es tener Necesariamente Un credo De que Sirve estar En la doctrina Correcta De que sirve Estar en la iglesia Más maravillosa Cuando yo No tenga Comunión Con el cielo No sirve De nada Lo importante Es que yo Este íntegro Delante De Dios Que no tenga Nada oculto En mi corazón Dios Es lo que Quiere de nosotros Entonces Él dice El que Confiesa Sus pecados Entienden Eso Entendemos You got it Lo tomaste Ya Lo agarraste Si lo Entiendes Si lo entiendes Entonces Debes Entender Que Dios No espera Que nosotros Necesariamente Seamos impecables Eso no quiere decir Que tenemos libertad Para pecar Lo que Dios Sabe Es que en cualquier Momento Por nuestra Humana naturaleza Podemos fallar Pero también Entonces Lo que Dios Quiere Es que No seamos Falsos Sino que Si fallamos Seamos Humildes Seamos Sinceros Y lleguemos Delante De él Por eso Es que San Juan Dice Esto digo Hijitos Por si Alguno de vosotros Hubiera pecado Abogado Tenemos para Con el Padre Y la sangre De Jesucristo Nos limpia Dice la Biblia De todo pecado De todo Eso es lo que Jesús dijo Todo pecado Le será perdonado Al hombre Todo pecado Menos La blasfemia Contra el Espíritu Santo Y la blasfemia Hermanos Es querer Engañar a Dios La blasfemia Es rechazar La misericordia De Dios La blasfemia Es pensar Que nosotros Podemos De alguna manera Engañar al Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Está en mí Es más Si yo he creído En Cristo Yo soy templo Y morada del Señor Entonces Él anda conmigo ¿Y cómo lo voy a engañar Si anda conmigo? Tú mientes Y lo vas a engañar Tú fornicas Y lo vas a engañar Tú robas Y le vas a engañar Tú mientes Y le vas a engañar No le puedes engañar Porque Él está ahí Lo que pasa Es que se contrista Se entristece Y no puede mostrarte La gloria de Dios No puede hacer Por ti Lo que tú necesitas Por eso es que Muchas veces Oramos Y nuestras oraciones No tienen respuesta Las cosas Que atravesamos En la vida Hermanos No debiéramos Atravesarlas Pero las atravesamos Porque Dios Quiere probarnos Algunas veces Dios quiere limpiarnos Si estamos sucios Él permite Alguna necesidad Para limpiarnos Si estamos bien Él permite también Alguna necesidad Para probarnos Como dice En la primera carta De San Pedro Que nuestra fe Tan preciosa Como el oro Y por las promesas Que Dios nos ha dado Promesas que tenemos En los cielos Dice Aunque por un poco De tiempo Tengamos que sufrir Algunas pequeñas pruebas Algunos pequeños problemas Pero eso no nos quita La bendición de Dios Al contrario Eso sirve Para probar Nuestra fe Cuando estamos bien Todos tenemos fe El que tiene trabajo Hermano no Yo tengo una gran fe Pues Yo sé que Dios Está conmigo Y si alguien Tiene un problema Créale Dios hermano Dios es fiel Dios es poderoso Dios le puede ayudar Míreme a mí Porque está bien Porque tiene su trabajo Pero cuando pierde el trabajo Y ahora ¿Cómo voy a hacer Para pagar la casa? Y todos los biles Que llegan ¿Cómo voy a hacer Para pagarlos? Y el colegio Y el gas Y el auto Y la señora Y todo ¿Cómo voy a hacer? Hay un obrero por ahí Yo lo aprecio mucho No he podido encontrarlo Para animarlo A que se levante Pero estaba muy bien Ayudando a un pastor En la iglesia Pero de repente No sé que hizo Solo sé que le quitaron Su licencia A la vez Perdió su trabajo Encima de eso Le quitan su casa Y la señora Se portó Como la mujer De Job Y le dijo ¿Para qué contigo? ¿Qué le pasó A aquel hombrecito Que estaba gritando Adelante Adelante hermano Nuestro Dios aquí Nuestro Dios allá Ahora anda desinflado Pero cuando Dios Nos quita las cosas Solo es para probar Nuestra fe Porque la fe Hermanos Bueno van a aplaudir Aplausos Ya que hablamos de esto Yo voy a leer ese versículo De primera de Pedro Vamos a leerlo Primera de Pedro Porque es interesante Esto hermanos Primera de Pedro Capítulo 1 Dice acá Hablando de nosotros Que hemos sido Hechos renacer Por el Señor Dice el versículo 5 A vosotros Que sois guardados Por el poder De Dios Mediante ¿Qué? Mediante la fe Mire Los que somos de Dios Podemos perseverar En los caminos De Dios ¿Por qué podemos Perseverar? Bueno espero Que aquí nadie Se haya metido Él Ni que lo hayamos Metido a la fuerza Espero que Dios No se haya metido acá Porque aquellos A los que Dios Mete en su obra Esos son de Dios Los que han nacido De nuevo Dios no te va a hacer Nacer de nuevo Y después te va a echar Al infierno No Eso sería Que el Señor Se equivocó Pues te va a hacer Nacer de nuevo Y este no sirve Mejor al infierno No La obra que Él comienza La perfecciona Y se perfeccionará Totalmente En el día De la venida Del Señor Cuando Él venga Por su iglesia Ahí los muertos En Cristo Resucitarán primero Y los que estemos Con vida todavía Seremos transformados En un abrir Y cerrar y cerrar Y cerrar de ojos Y tanto los muertos Como los que Estén movidos Recibiremos un cuerpo Incorruptible Un cuerpo Que no pecará más Un cuerpo Que no se corromperá Un cuerpo Que ya no se morirá Entonces Ahí el Señor Va a perfeccionar Totalmente Su obra Pero entre tanto Que estamos En la tierra Nosotros todavía Tenemos alguna Fragilidad Pero a pesar De ser frágiles Nosotros somos Más que vencedores En Cristo Jesús Señor nuestro ¿Cuántos son vencedores Acá? No le tengan miedo A ninguna situación De la vida Hermanos No le tengan miedo A ninguna enfermedad No le tengan miedo A ninguna necesidad Económica No le tengan miedo Si pierden el trabajo No le tengan miedo Si alguno de su familia Por alguna razón Decae o falla No le tengan miedo A ninguna adversidad Porque aquellos Que somos de Dios El Señor Tiene un trato especial Con nosotros Y Él nos va a levantar Él nos va a ayudar Él nos va a proveer Él nos va a sanar Él va a confirmar Su palabra En nuestra vida Porque Él Es nuestro Dios Nuestro Dios Es un Dios poderoso Reina en autoridad A Él nadie puede Que el diablo Le va a quitar Una de sus ovejas ¿Cómo que se la va a quitar? ¿Cuántas son ovejas De Cristo acá? ¿Crees que el diablo Le puede quitar Una oveja a Jesús? No Jesús dijo Señor de los que me diste Ninguno se perdió Ninguno Y Él dijo Este mandamiento Recibí del Padre Que todo lo que Él me dio Que somos nosotros No pierda yo Nada Tú puede ser una persona Tú puede ser una persona Dura Una persona Que no entiende Ya sabe Que no debe juntarse Con borrachos Y anda con borrachos Ya sabe Que no tiene que frecuentar A mujeres suelas Y andan con mujeres suelas Ya sabe Que no tiene que jugar Juego de azar Y anda en juego de azar Ya sabe Que no tiene que mentir Y miente Ya sabe Que no tiene que tomar Lo ajeno Y lo toma Ya sabe Que no tiene que esconder Nada Y lo esconde Eso no quiere decir Que te vas a perder Lo que quiere decir Es que Dios Te va a dar una paliada Que vas a quedar Sin aire Y sin ganas De volver a fallarle Al Señor Si Te va a dar una paliada El Señor Buena Si le estás Mintiendo al Señor Ahora si eres sincero Y Señor Perdóname Perdóname Soy una mugre Soy un desgraciado Soy Señor Y te arrepientes De tus pecados Dios es fiel Y justo Para perdonarnos Él te entiende Él te ama Pensemos como padres Nosotros Los padres No condenamos A nuestros hijos Los padres No los desechamos No fallan Los educamos bien Y a fin de cuentas Nos fallan Y que hacemos Los botamos a la calle Le decimos Que te arte el diablo Te lo dije Te lo dije Ahora vea Como hace No Ya está Mostrando Los nietecitos Que lindo Los nietos Que linda La nieta Ya viste Ven aquí es tu casa Igual que el padre Del hijo pródigo Que desde lejos Lo vio Y le comienza A saltar Su corazón Al padre Este es mi hijo Este es mi hijo Y allá venía el hijo Y no había llegado Lo abraza el padre Y aquel llega Pero no llegó Sinvergüenzamente Y va arrepentido Y él le dice Padre Padre Antes que nada Aquí vengo a decirte Es pecado contra el cielo Y contra ti Padre No soy digno De ser llamado tu hijo Ya no lo dejó decir más Era suficiente Evidenciaba Que se había arrepentido De su pecado Y eso es lo que Dios quiere Que nosotros Seamos sinceros Que seamos honrados Que no escondamos Nada en nosotros Porque el que esconde Algo hermanos El Señor va a usar Sus métodos Para sacarlo Y te va a dar Una vergüenza Increíble Vas a padecer Unos problemas Casi para ti Imposibles De resolver Hasta que vomites La mugre que tiene No la quiere sacar Hermano Pero usted ha hecho algo No ha hecho nada Hermano No ha hecho nada Entonces Bueno entonces oremos Señor bendice Mi hermano Ayúdalo Y todos creemos Que no ha hecho nada Tal vez el mismo Ni cuenta Que si ha hecho algo Porque hay algunos Que se endurecen tanto De su alma De su corazón Que pecan Y ya no sienten Que pecan Ese es el problema De la religión Que cuando uno Tiene religión Solamente Y no es sensible A la presencia De Dios No es sensible A la santidad La gente adopta Solamente un estilo De vida Pero insensible De tal manera Que pecan Y no sienten Que pecan El hombre llega A su casa Y la mujer No ha servido No ha servido Para nada Y nunca Ya no se Para que me casé Contigo Y según Él está bien Y sirve En la iglesia Si ponen A otros En otros privilegios Se enoja Porque no lo pusieron A él Porque él Según él Está bien Y la mujer Igual Pero es que Todo Para que no se Cua Y se gritan Parece más impío Que a saber Que cosa Pero igual Le sigue Le hace lado También Cuando no Obtienen Algunas cosas Que persiguen En la carne Ni sienten Ya que pecan Y eso es Peligrosísimo Porque ahí es Cuando el señor Comienza a apretar Y apretar Y el señor Está como diciendo Saca ese veneno Saca esa mugre Y todos te dicen Hermano Hermano Aquí oran por ti Ayunan por ti Hacen muchas cosas Y tú no sacas Nada Pero hasta que Botas Bobitas Aquello Y sale Esa pudrición Apestosa Todo ese engaño Que tenías Guardado Todo ese pecado Que tenías Escondido Todos esos malos Hábitos Que nadie Te los veía Pero que tú Los hacías A escondidas Pero que el señor Si lo veía Hasta que vomita Esa cosa Entonces el señor Comienza a levantarte Y si estabas Enfermo Te sana Y si estabas Hundido Te levanta Y si tenías Problemas Te lo resuelve Porque ahora Ya las cosas Están bien Por eso es que Los inconversos Nunca triunfan Nunca tienen nada Porque como ellos No confiesan Sus pecados Para ellos Ellos están bien Entonces Dios Es poderoso Hermanos Dios es poderoso Y Pero como es que Podemos nosotros Gozar del poder De Dios ¿Cuál es el ingrediente Que hace falta Para que nosotros Podamos gozar Del poder De Dios La fe Porque el señor Ha hecho grandes promesas Dice A vosotros Que sois Guardados Por el poder De Dios Mediante La fe Dios pone El poder Él tiene Todo el poder Todo No hay nada Imposible Para Dios Tú puedes estar Lo más hundido Imaginable Que puedas estar Puede tener Los problemas Más grandes Puede parecer La situación Tan caótica Que nadie La pueda resolver Él tiene El poder De resolverla Y que tengo Que hacer Créele Créele Solo tienes Que poner La fe Porque él Obra su poder Mediante La fe Por eso es que Dicen hebreos Sin fe Es imposible Agradar A Dios Porque el que Espera de algo De Dios Tiene que creer Que Dios existe Que Dios es poderoso Que Dios es real Que Dios le puede Resolver sus problemas Pero muchas veces Nosotros creemos Solamente de boca Y Venimos y pedimos Hasta oración Oramos a Dios Pero no esperas Que Dios haga las cosas Sino que tú te vas Y tú haces alguna cosa Tú tratas de resolver Tu problema Y tomas decisiones Que no eran Las que Dios Quería que tomaras Así que en lugar De resolver el problema Lo acabaste De poner más difícil Porque el Señor dice Bueno entonces Veniste a pedirme Pero no esperas Que yo haga nada Si tú Le pides a Dios Espera en Él Y Él hará Y Dios nunca Te va a dejar Nunca Si a algunos Le han quitado Su trabajo acá Debes saber Que hoy vas a ver La gloria de Dios Porque antes Creías en Dios Porque tenías trabajo Hoy vas a creer en Dios Porque Dios es fiel Y porque Él Te va a sostener Todo el tiempo De tu vida Yo me acuerdo Cuando yo renuncié A mi trabajo Como ingeniero Yo ganaba bien Mi esposa Y todos felices Pero cuando Trabajaba Mis hijos Se enfermaban Cada semana Siempre estábamos Endeudados No salíamos adelante Un día El Señor Quiso llamarme Y yo renuncié Al trabajo Y llego a mi casa A darle la buena noticia A mi esposa Y decirle amor Renuncié al trabajo Que 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 renuncié al trabajo Y pensaste Que tenés mujer Que tenés hijos Que comemos Que nos vestimos Que la escuela Que la luz Que la casa No, no pensé No pensé Pero si acepté El llamado de Dios Yo le creí a Dios Así que a pesar De todas las adversidades Mire como el Señor Empezó a obrar Porque a veces No debemos imponer La fe al otro Esperemos que Dios Lo haga A veces creemos Que como yo creo El otro Crea en Dios Hermano Usted es un incrédulo Entonces usted Que va a hacer a la iglesia Y queremos que el otro Crea como yo creo La Biblia dice Tienes tu fe Tenla para ti mismo Pero a veces Le queremos imponer Nuestra fe a los demás Entonces yo nunca Le impuse mi fe A mi esposa Traté de decirle No amor Nunca nos va a dejar El Señor Ya va a saber Nunca nos va a dejar Y el Señor Nunca nos dejó Porque cuando trabajaba Yo compraba Provisión Para todo el mes Todo el mes Una roba de azúcar Otra roba de frijoles Otra roba de arroz Y el rinzo Para todo el mes Bueno todo para el mes Pero ahora que no había trabajo Ya no podía comprar Para todo el mes Y cuando ya no había nada Mi esposa renegando Naturalmente hace años Comenzábamos Ella no había Tenía una experiencia Que le confirmara El llamado Que Dios me había hecho Entonces ella renegaba Y decía Que eres mi responsable Yo voy a hablar Con el pastor Y le voy a decir Que no sé qué Y no sé cuánto Y yo no mi amor Y yo adoraba A Dios Señor Así como me has hablado A mí Háblale a mi esposa Y ese día Se acababa Lo último Que teníamos en la casa No había más Y me dice Ya no hay nada Y mañana ¿Qué vamos a hacer? No hay nada Pues prepara Todo lo que hay Le digo Voy a traer A todos los hermanos Del grupo evangelístico Para que vengan A comer con nosotros Esta noche No lo vayas a traer Porque no voy a cocinar Y yo no sé Preparalo todo Porque los traigo Y voy apareciendo En la noche Con todos los músicos El evangelista Sus mujeres Y mi esposa Que no había hecho nada Tuvo que hacerlo Todo esa noche Y los músicos Barrieron con todo Y los músicos Son buenos para comer Claro Los que ya estamos mayores Ya comemos medido Pues ya la salud No nos ayuda mucho El joven se acuesta lleno Y como que no ha comido No tiene problemas Así que barrieron Con toda la comida Y no quedó nada Más enojada Mi esposa conmigo Pero yo confiando en Dios Como es el Señor Que cuando lo llama uno El Señor le da Una fe maravillosa Y le dice Dios no nos va a dejar amor Dios no nos va a dejar Y al siguiente día Pasa una señora Vendiendo Vendiendo Pasa por la casa Una hermana Y dice Cuántas veces he pasado Por acá Y nunca le he regalado Nada a la hermana Lucita Y se sintió mal Y fue al mercado Y al regreso Tocó la puerta Le abre uno de mis hijos Está tu mami Si está Llámala Y la llamó Mi esposa Si hermana Lucita Yo paso aquí Todos los días Para el mercado Y hoy que pasé Y yo nunca le he regalado Nada a la hermana Lucita Así que aunque sea Este poquito Yo le traje una librita De frijoles Y una librita de arroz Y entonces mi esposa Gracias hermana Gracias Gracias Y yo le digo Ya ves Pero esto lo comemos ya Y después Cocinalo Ya vas a ver Lo pone mi esposa Lo cocina Hace que la sopita Rica de frijoles Luego el arroz Nos sirve a los cinco Mis tres hijitos Ella y yo Los sirve Y justo salieron cinco platos No tan llenos Pero salieron cinco platos De sopa con arroz Y justo llegan tres hermanos Que me ayudaban A supervisar las iglesias Y cuando llegan Ciervo ¡Ey! Adelante Me hallaron con las manos De la masa Le digo Así que me van a acompañar En la comida No ciervo Me decía No vamos Tenemos que ir Hasta Censuntepec Un pueblo lejísimo De la capital Tenemos que ir a ver La obra ya El siervo tiene problemas Y queremos ir a ayudar Y eso lo venimos a decir Después hablamos de trabajo Ahorita siéntese Me van a acompañar En esta comida Entonces ya Ellos que no querían Me los convencí Le digo Lucita Sirven a los hermanos Pues si Ya sabe el pastor Que van a llegar allá Si ya sabe Ya le hablamos por teléfono Y entonces Lucita Sirven a los hermanos Y entonces Y ella solo se agachaba Medio se sonreía Pero no hacía nada No hacía nada Entonces sigo yo Entonces hermanos Y que hacemos Me dicen ellos Bueno en primer lugar Hablen con el siervo Díganle esto Díganle esto Díganle otro Díganle que la próxima Voy yo Bueno una serie de indicaciones Lucita sirven a los hermanos Tienen que irse Y nada Por último saqué La autoridad de la carne Lucita sirven a los hermanos Tienen que irse Y sale mi esposa Corriendo para la cocina Al ratito venía Con tres platos de sopa Pues si le sirve al primero Y luego al otro Y luego al otro Y se regresa Para la cocina Yo ya no tuve Ni valor de orar Porque me sentí mal De haberle gritado Y le digo a uno De los hermanos Siervo Pida la bendición Por los alimentos Ya oró el hermano Y luego le digo Voy a pedirle perdón A mi esposa Creo que fui muy grosero Con ella Le digo Permítame un momento Me levanté Le voy a pedir perdón Y la encuentro llorando En la cocina Llorando Llorando Le digo Lucita Perdóname Porque te grité mi amor Pero es que no me hacías caso No te hacía caso Porque no había nada No estoy llorando Porque me gritaste Sino porque No te hacía caso Porque no había nada Y entonces Y cuando me dijiste Me dijo que Lucita no sé qué Yo salí corriendo Para la cocina Y le dije Señor Si es cierto Que tú has llamado A mi esposo Así como multiplicaste Los peces Y los panes Multiplica esta comida Y mira me dijo Y destapa las ollas Y estaban llenas Otra vez De comida Aleluya Día gloria a Dios Y eso alimentaba Más nuestra fe Ahí me dijo ella Hoy ya no tengo miedo Hoy sé que Dios Te ha llamado Hoy traía a todos Los hermanos Hoy aquí Bueno una serie de cosas Que me dijo Porque ya Dios También había alimentado Su fe Entonces cuando uno Tiene fe en Dios El poder de Dios Se mueve Por ejemplo Tú estás enfermo Tú debes creer Que Dios es poderoso Y tú debes creer Que Él te va a sanar Primero porque Él lo prometió Él en la cruz del Calvario Llevó todas Nuestras enfermedades Todas Absolutamente Todas El SIDA El SIDA El SIDA También El cáncer También El cáncer También La arteriosclerosis También La arteriosclerosis También La leucemia También La leucemia También La ceguera También La ceguera También Todo lo llevó El Señor En la cruz del Calvario Él dijo Que Él llevó Todas nuestras enfermedades En el Calvario Entonces ahora Yo tengo que ser sano Entonces Como hago para ser sano Cree Porque para el que cree Todo es posible Todo es posible Ahí está el poder de Dios Queriendo obrar Entonces le dice Señor Yo creo Creo que Tú eres mi sanador Creo que Tú puedes sanarme Creo que Tú me sanas Y recibo esa salud Entonces cuando Tú confiesas La gloria de Dios Desciende tu vida Y te arranca Cualquier enfermedad Que Tú puedas tener Oiga como estoy diciendo Si hay alguna enferma acá Esta noche va a salir sano De acá Solo tienes que creerle Al Señor Todo Porque esas son De las promesas Que Dios ha hecho Para nosotros Promesas A los que Él Nos salvó Hermanos Nos salvó Para que gocemos De sus bendiciones Nos salvó Para que seamos Testimonio A las demás gentes De sus cuidados De su poder De su amor De su provisión De todo lo que Él ha hecho Para nosotros Nos salvó Para eso Y ahora nosotros Lo que tenemos que hacer Echar mano de eso Simplemente No tienes trabajo No te preocupes Naturalmente No te quedas Sin buscar trabajo Solo dile gracias Yo sé lo que estás Haciendo conmigo Sigo confiando En Ti Tú sabes Los biles Que tengo que pagar Tú sabes La casa Tú sabes Que tengo mujer Si tienes mujer Tengo hijos Si tienes hijos O tengo marido Si es la mujer Que se queda sin trabajo Tú sabes Yo además Quiero contribuir Con tu obra Tengo una promesa Para el templo Tengo promesa De tus viemos Tengo promesas Que he hecho Para la obra Señor Yo tengo que ir A visitar Los hermanos Tengo que ganar La gente para Ti Yo necesito El trabajo Señor Y entre tanto Él te da un trabajo Nunca te va a faltar Todo lo que necesites Bueno a mí hasta acá Nunca me ha faltado nada Todo el tiempo A mí me gusta El hermano Harold Me venía diciendo Cuando estaba motivando La ofrenda acá Yo me enfermé Este el lunes Y el martes No fui a trabajar Porque me enfermé Y sabe Me pagaron Los cinco días Me dice Entonces es que Porque Dios es fiel Dios es bueno Pienso que el hermano Será un buen trabajador Porque un sinvergüenza También no se lo paga Se lo descuentan quizás Alguien que esconde algo Dios lo descubre Pero alguien que está Haciendo bien las cosas Dios lo honra Dios siempre honra A los que le honran Entonces hermanos queridos Cuando vemos aquí En el proverbio Estas promesas Uno no tiene menos Que darse cuenta Que si no están sucediendo En nosotros estas cosas Es porque en algo Nosotros podemos estar fallando Y hoy es un buen momento Para arreglar todas las situaciones Si tienes alguna cosa escondida Sácala Sácala No le escondas Porque si se trata de comida Dios no dejará padecer hambre Al justo Dice Si se trata de prosperidad El Señor A los suyos Los del Señor Debemos ser diligentes Nunca pidamos Hermanos Porque los latinos Tenemos la mala costumbre De andar pidiendo Nos enseñaron mal Hasta nuestros padres Pídale Pídale a su tío Que le regale Pídale Dígale que le dé Antes eran cinco centavos Ya después pídale Que le dé un colón En el Paz Salvador Pues en Honduras Un lempira En Guatemala Un quetzal Un peso Ahora pídale un dólar Dígale a su tío Y ahora los niños Papi Tío Déme un dólar Eso es malo Porque lo que tenemos que hacer Es enseñarle a nuestros hijos A dar Sabes Cuando los hijos Aprenden a dar Sus diezmos Y sus ofrendas Desde chiquititos Esos crecen Y no les cuesta darlo Para ellos es normal Es natural Es fácil Los tramposos Somos los que nos convertimos Ya grandes Que como nunca Lo habíamos hecho Tenemos miedo Y pensamos Uy si lo doy Pero tengo que pagar allá Si lo doy Pero después me va a hacer falta Si lo doy Y si Dios no me da Si lo doy Y una serie de cosas Y no lo da Les aseguro que aquí hay muchos Que no dan sus diezmos Y no me lo han contado Pero así es la naturaleza humana Miedosa Infiel Aunque él es fiel No son agradecidos con Dios No le dan sus ofrendas Siempre vamos dando lo que sobra Para otras cosas Somos liberales Hacemos una fiesta El cumpleaños Hasta de los desconocidos No digamos si son de la familia Botamos la casa por la ventana Compramos gaseosa Para todo el mundo Una serie de pollos Cocinamos Gastamos Vamos a traer Uy piñatas Vestidos especiales Una de cosas Ahí hasta nos sobra la plata Pero cuando es para el Señor No tenemos mucho Unos cuantos Dolaritos Si es que nos damos unas monedas Entonces ¿Cómo vamos a prosperar así? Tenemos escondido algo Y Dios honra A los que le honran Entonces dice la Biblia acá Dice La mano negligente Empobrece Más la mano de los diligentes Enriquece Y esto es interesante Para terminar Miren hermanos El que recoge en el verano Dice Es hombre entendido Es decir Cuando tú estás bien Debes recoger Cuando tú estás bien Siembra Cuando tú estás bien Da as tesoros En los cielos Cuando tú estás bien Crece en la fe Ora de corazón No esperes la necesidad Para orar Si estás bien Dile Señor Fortaléceme Ayúdame Para si un día Tú quieres probarme No quede mal contigo Señor Sino que pueda triunfar En la necesidad también Cuando está bien Recoge Cuando está bien Guarda Guarda No sé cuántos tienen Una cuenta de ahorros Acá por ejemplo No sabemos que es eso Me decía un hermano No me quiero Los latinos Somos más que a saber que Si se trata de dar Porque hay una inundación Alguna necesidad por allá Los americanos Están llevando de todo Llevando para que lleven Por allá Si se trata de pedir Las grandes colas De latinos y negros Dicen Están repartiendo Están repartiendo comida Están repartiendo cosas Todos los latinos Ahí Haciendo cola Solo para que les den Aprendan a dar hermanos Porque dando Es como se recibe Aprendan En todas las áreas Da amor No esperes que te amen Tú ama Ama a los que te aborrecen Ama a tu suegra Ama a tu suegra Sí Ama al vecino Ama a ese jefe Que te maltrata Que se burla de ti Ámalo Ama Ama Siembra Haz tesoro Guarda Porque cuando venga La situación difícil Tú vas a tener De donde echar mano Porque has Has guardado Pero dice El que en el verano No guarda El que recoge en el verano Es hombre entendido Pero el que duerme En el tiempo de la ciega Es hijo que avergüenza Y termino repitiendo El versículo El que camina en integridad Es decir El que no es falso El que no tiene nada Que esconder El que es sincero El que no hace las cosas Por interés Premeditadamente Para recibir algo Sino que lo hace De voluntad El que camina en integridad Ese anda confiado No tiene problemas Que le van a descubrir Que le van a decir Que le van aquí Que le va a pasar No A diferencia Del que hace las cosas Al revés Que el que pervierte Sus caminos Dice A ese lo van a descubrir Y será quebrantado Será humillado Por falso Por mentiroso Saben un día Estaremos en la presencia Del Señor Que era Dios Que no nos avergoncemos Cuando estemos delante De Él Que era Dios Que el Señor Se goce Diciéndonos A cada uno de nosotros En lo poco Fueron fiel En lo poco Fuiste fiel Guardaste Cuando había que guardar Sembraste Cuando había que sembrar Diste cuando había que dar Fuiste sincero Fuiste honorable Honraste mi palabra Honraste mi nombre Pasa al gozo De tu Señor Que lindo Bienaventurados aquellos Que cuando el Señor Venga Los encuentre Haciendo así Dichosos Alegres Felices Porque no perderán Su recompensa No No hermanos Ninguna labor En el Señor Es en vano Aquí en la obra Todo lo que hacemos Él es poderoso Y Él no es deudor De nadie Él no le debe A nadie Nadie puede decir Yo hice Y Dios no me dio nada Mentira Algo hay en tu vida Que no pudiste ver En la respuesta de Dios Saque esa mugre Y vas a dar cuenta Que Dios No te debe nada Dios no le debe a nadie A nadie A todos El Señor Nos paga Y nos paga Cien veces más Si Él no te paga Con medida Él no te dice Me diste diez dólares Te doy diez dólares Tu le das diez Y el Señor Te da cien Así es el Señor Eso ha dicho Él No hay nadie Que no haya dado Que no reciba Cien veces más En esta tierra Y después La vida eterna Él no es deudor De nadie El problema es La falta De integridad Seamos íntegros Semano Íntegros Aunque se te ponga Roja la cara Aunque tengas Que pasar una vergüenza Confiesa tus pecados Saca luz Las cosas Haz lo bueno No te canses De hacer el bien Haz lo bueno Siempre Y vas a ver Que Dios Siempre va a cuidar Tu vida Siempre Es provechoso Guardarse en integridad Vamos a orar A nuestro Padre Celestial Para el inconverso Para el inconverso Hermanos La situación Siempre está difícil A mí No me alegra mucho Cuando oigo a hermanos Decir hermanos La situación aquí Está difícil Como difícil Puede estar difícil Para los inconversos Pero para el pueblo De Dios No puede estar difícil Porque aunque falte Materialmente A los ojos Visible a los ojos Dios de alguna manera Te va a proveer Si tienen que enviar Cuervos Lo va a enviar Para proveerte Si tiene que multiplicar Panes y peces Los va a multiplicar El Señor Si tiene que enviar Al sacar al mar Algún estatero Monedas Lo va a hacer El Señor Si tiene que hacer Llover maná Del cielo Lo va a hacer El Señor Pero a los suyos Nunca lo va a dejar El Señor Porque el que camina En integridad Anda confiado No tiene miedo Anda seguro Porque sabe Que Dios Está con él Aleluya Nuestro Dios Y Padre Muchas gracias Porque eres un Dios Bueno Un Dios Maravilloso Un Dios Digno Un Dios Poderoso Un Dios Que conoces Tus ovejas Conoces A tus hijos Un Dios Que perdona La maldad De los hombres Perdonas Los pecados De aquellos Que se arrepienten Muchas gracias Señor En el nombre De Jesús Porque no nos pagas De acuerdo A nuestras obras Sino que Tu misericordia Se engrandece Cuando Señor Nos acercamos A ti Perdónanos Y tú que conoces El corazón Conoces la mente Conoces nuestras acciones En todas partes Señor Provoca arrepentimiento En nuestras vidas Que ninguno De nosotros Tenga nada Oculto En nosotros Sabiendo Que lo oculto Señor Nos llevará Al temor Nos llevará Al quebrantamiento Nos llevará A padecer Señor Ayúdanos A confesar A sacar De nosotros Cualquier cosa Que no esté bien En el nombre De Jesús Que podamos ser Transparentes Que podamos ser Honrados Que podamos ser Sinceros Que podamos ser Señor Entregados Padre En el nombre De Jesús Ayúdanos a todos Señor Y perdónanos De nuestros pecados Y engrandece Tu poder En nuestra vida Creemos Que eres bueno Creemos Que nos perdonas Creemos Que eres santo Creemos Que nos sanas Creemos Que estás Con nosotros Señor Muchas gracias Por tu amor Y por tu misericordia Gracias Señor En el nombre De Jesús Gracias Señor Todos los hermanos Aquí adelante No cabría Si te hubiera Que pasar Todo Pero todos Aquellos Que quieren Ser sinceros Con Dios Y que saben Que tienen Adentro Algo Que confesarle A Dios Ahí donde Se encuentran Póngase En pies Póngase 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 Póngase